Jajaja ¿Tú me dices, amigo? Te dice, chico, güey, la neta Hay que conseguir más máscaras, Joshua Allá andan, güey Allá andan otras, neta Jajaja Chico ¿Tú me dices, amigo? ¿No? ¿Qué? ¿No? Ah, te pongo la pista, güey Ah, sí, güey, nos quedamos de... Te estoy recortando otras cosas, eh Siete meses quedan en el simón, ahí va ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!